qué tal amigos cómo están mi nombre es sergio colomé de seat puerto aéreo y este vídeo es con el fin de mostrarles el ibiza excellence 2020 tuvo unos ligeros cambios para que ustedes chequen con unos vídeos que tengo ahí anteriores tuvo unos cambios en el interior parte se los vamos a mostrar la gama ibiza se comercializan cinco versiones que la versión reference style la versión excellence que es este que es la verdad la que más se vende por la relación que es el precio equipamiento y después seguiría el fr vale este monta un motor 1.6 litros de 110 caballos se comercializa con transmisión manual de cinco velocidades o tic tronic de seis velocidades aquí vemos esos bellos faros fuller ese contorno blanco siempre está encendido y se convierte en color ámbar para la luz direccional cuenta con un faro de niebla barrilla con unos detalles en cromo rines de aluminio 16 pulgadas se le llama rin maquinado ya que tiene un mejor acabado el tipo de rin le estoy enfocando es decir no viene el aluminio solito viene con un trabajo con pintura abajo de esos rines vamos a encontrar frenos de disco en las cuatro ruedas así es que vamos a mostrar la llanta trasera de los discos esto te da una mejor pues seguridad y precisión al frenar obviamente contamos con frenos abs sistema electrónico de estabilidad control de tracción asistente de pendientes y aviso de llanta baja este lo tenemos en color blanco los espejos pueden notar integran la direccional y vienen en color gris y lo que les mencionaba el detalle de las vestidoras anteriormente venía con un tono cafecito ahora bien en un tono gris con negro y también el tablero el tablero los primeros llegaban con acabado tipo piano posteriormente llegaron unos como acabado tipo piel con unas costuras y ahora está llegando en color blanco le da más frescura al interior en este ibiza excelencia este auto cuenta con luz ambiental ahí la podemos ver esta esta la podemos cambiar a color rojo o blanco desde nuestra pantalla desde el exterior notamos estos detalles que es un embellecedor de aquí del estribo color aluminio que viene la leyenda excellence ajuste de altura en el asiento una red corta objetos ahí también junto a la consola central palanca de velocidades en piel al igual que el freno de mano descansa brazos el volante viene forrado en piel también esto te da mayor durabilidad seguridad pues bueno cuenta con seis bolsas de aire frontales laterales y tipo cortina la parte interior encontramos también unos esta parte que otras versiones no tienen son los revisteros y un muy buen espacio atrás obviamente cristales eléctricos delanteros y traseros y como bien saben sea tenemos botones de un solo toque en todas las ventanillas esto te da comodidad la verdad no todas las marcas lo tienen aquí lo puedes abrir o cerrar a tu voluntad o si te doy un toque más más fuerte es de un solo toque vale las calaveras las palabras son son led aquí las podemos apreciar la verdad que se ven muy muy elegantes muy modernas y pues bueno se nota que es un auto un poco más más equipado no a diferencia de las otras versiones de ibiza sensores de aparcamiento trasero ahí lo notamos quemacocos panorámicos se abre por fuera es un quemacocos de muy buen tamaño y le da ese look que caracteriza a ibiza quemacocos lo tenemos a partir de la versión está el que es el que tengo de aquel lado por ahí voy a hacer un vídeo después para versión style excellence y efe cuenta con sistema que sí que es la llave de presencia por aquí tiene un sensor y esto también nos va a servir para abrir o para cerrarlo sin necesidad de sacar tu llave yo traigo la llave en mi bolsillo bueno ahorita ya tiene el switch abierto vamos a ver la parte de interior contamos con luces automáticas para la nueva delantero y trasero por aquí podemos manejar pues bueno comúnmente las direccionales pero este auto está equipado con control de velocidad crucero y limitador de velocidad tiene botón de encendido como es característico de la gama excelente es la única versión de ibiza que cuenta con este equipamiento el botón de encendido vamos a encenderlo hay encender el vehículo porque como les comentaba tiene volante forrado en piel también con la x de excellence vamos a enfocarlo un poquito para que en combinación de los paneles de las puertas y del interior del tablero combine bastante bien sida da un aspecto muy agradable y como bien también lo he mencionado todo el interior del del toldo del cielo es color negro te da muy muy padre la combinación y pues bueno es más limpio es lo que consideramos que es más limpio no se ensucia no se vamos aquí con los mandos de volante este mando es para el audio y este mando es para la información que nos va a brindar el tablero audio los llevada recientes y es el estado del vehículo datos de viaje y nuestras asistencias y viene limitador de velocidad o el regulador de velocidad vale ahí encende el stereo el stereo es un infotainment le llevamos media system plus de 8 pulgadas totalmente touch te da muy buena, es muy buena definición y bueno aquí en media vas a poder tú usar tu CD tiene dos puertos USB tu tarjeta SD, el lado del bluetooth o auxiliar, para que ahora sí que estés con todos los canales para que puedas tú disfrutar de tu música además de Fullink el Fullink es una función que vamos a poder vincular tu teléfono celular a través de Android Auto, Apple CarPlay o Mirror Link, dependiendo de tu teléfono, vamos a poder ver aquí tus aplicaciones, como de navegación si les acomoda más Google Maps o Waze, también vamos a poder ver mensajes de texto SMS vamos a poder usar el Messenger usar el más común que es el WhatsApp vamos a poder usar Spotify audiolibros, ahora suena y vieron que las aplicaciones dependiendo de su teléfono vale este es un estándar de 5 velocidades obviamente aire acondicionado vamos a seguir viendo aquí el panel toda la parte de la configuración del auto activar o desactivar el sistema electrónico de estabilidad el control de los neumáticos las asistencias el volumen o el tono del sonido del sensor de reversa cambiar la luz ambiental de tono color blanco rojo, ahorita no se nota mucho podemos agendar cita para que lo conozcan vean este Ibiza excelente lo tengo para prueba de manejo vale y tengo tengo promociones tengo promociones a través de SEAT Servicios Financieros puede ser seguro promocional por 4,490 y comisión por apertura gratis adicionando un bono de 8,500 pesos o si tu operación es de contado te puedo ofrecer un bono de 15,000 pesos ya sea en crédito bancario o sea de contado y también otro bono si tu tienes pensado adquirirlo a través de planes de AFASA ese plan de AFASA no compruebas ingresos no necesitamos consultar tu bono de crédito te ofrecemos un bono de descuento hasta de 22,700 pesos aplicable a tu adelanto de mensualidades en ese plan si te interesa si tu tienes una bronquita ahí en buró también tienes posibilidad vale for low jack gratis además aquí está la cajuela es 60,40 el abatimiento y la llanta de refacción aquí está abajo es una llanta de medida normal esta es de 15 pulgadas pero bueno si te llegue a ponchar alguna puedes continuar tu camino de manera segura sin preocupaciones para que llegues a reparar tu llanta ponchada yo estoy a tus órdenes en SEAT Puerto Aéreo te dejo mi watts 55,49,81,36,32 en SEAT Aeropuerto en la Ciudad de México vale consulta las promociones la verdad que ahorita están muy buenas las promociones a través de SEAT Servicios Financieros a través de Banco o a través de AFASA pues bien yo estoy a sus órdenes aquí en SEAT Puerto Aéreo aquí está la concesionaria nuestra zona Cupra también tenemos promociones en Arona promociones en León tenemos inventario de León edición especial o León Cupra también edición normal en Tarraco vale listo cualquier duda cualquier información en Ciudad de México que requieran algún video póngalo en los comentarios y con gusto lo preparo y lo subimos vale este es el Ibiza Excellence vamos a cerrarlo para que vean la función de verano ok ahí ya lo apagamos lo puedo cerrar de dos maneras ya sea con el control o desde la manija porque recuerden que este tiene sistema Kessy ahí lo voy a cerrar desde el control pues bien gracias por seguirme yo estoy a sus órdenes les repito mi Watt 55 49 81 36 32 para que agendemos cita y pueden llevarse a casa este Ibiza Excellence bien bueno pues a la orden bye bye gracias 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 Gracias.